Es un año muy importante para el club, el 2020, el centenario, así que esperemos hacer una muy buena campaña para quedar en la historia del club. Hoy arrancamos para jugar el provincial, bueno, hay un lindo grupo de muchachos, así que bueno, esperemos siempre una nueva ilusión cada año que uno empiece. Tota, bueno, ¿cómo va a ser la pretemporada? ¿Comienzan hoy? ¿Qué días van a hacer prácticas? Vamos a trabajar lunes, miércoles, martes, jueves y viernes a la tarde, perdón, al mediodía, 12 y 30, y vamos a arrancar a la noche, a las 21 horas, jueves y viernes. Hoy tenés jugadores, bueno, estuve viendo como el Guishermo Vido, como varios jugadores que han vuelto a otros clubes. Tico González, Santiago Almada, bueno, vuelve, como lo viste, Coqui y Santos, Lolo López, y estamos en un 90, 90% con Ayosa, con Lucas Ayosa. Así es, uno más, un refuerzo más que se va a sumar. Un refuerzo más que llega al club de vuelta, son los del año pasado, ¿no es cierto? Exactamente. Tota, bueno, ¿cómo has conformado tu cuerpo técnico? Bueno, el cuerpo técnico este año está con Ángel Sordeles, preparo físico, y ayudante de campo, Negrino Campos. Bueno, como decía hace un rato, hablaba con el presidente, cada vez que comienza una pretemporada se abre una ilusión, expectativas, de que, bueno, de alguna manera va a ser un buen papel. Sí, lo importante es, bueno, jugar este torneo, el provincial, entonces ahí vamos a ver dónde estamos parados. No sabemos qué zonas nos va a tocar, si es la zona del Río Cuarto o la zona sur, acá con las otras ligas, pero es un buen campeonato, ya lo hemos jugado varias veces, el club lo ha jugado varias veces, así que, bueno, ver cómo están los muchachos, en qué situación estamos ahí a nivel equipo, para ver si hace falta algún refuerzo más, pues yo creo que no, porque hay muy buen material aquí en el club. Sí, sí, ahí estábamos hablando recién de formar, vamos a tener un par de sistemas, un 4-4-2 o algún 4-5-1, ver con qué jugadores contamos para ver qué sistemas jugamos. Lo importante es, yo, o sea, es siempre el grupo, es unir el grupo y, bueno, me olvide Gamusa, que Gamusa sigue en el club, así que ese es todo el grupo, lo que te conté recién, lo que vamos a estar, si Dios quiere, todo el año en el club.